Marejada, Marejada Sound Crazy Para contrataciones comunícate a 0414-210-7444 De DJ Luis Rafael El Mago El DJ más rápido de Venezuela Y si tienen alguna duda Escuchen esto Del litoral central Se proyecta Para toda Venezuela La mini La mini La mini Más impresionante del momento Prepa 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 Pre Preparados Preparados Jajajajaja Ahora comienza Live Live show Es el show retro Show retro Venezuela Pendiente Ajá Ajá Venezuela Pendiente Tomando el control Luis Rafael El Mago En vivo, en vivo 1, 2, 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 Platos MK2200 con la locura No hay nadie como tú A gozar Ajá, ajá Que no hay mal Clan Rumbero de Guayana La tropa ochentera de Puerto La Cruz Pandora Quez La fábrica que protege tu inversión Con sello venezolano Sello venezolano ¿Y quién les habla? Néstor G 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Presentamos el nuevo show De La Miniteca De La Miniteca Sound Crazy Sound Crazy Sound Crazy El show De las mezclas Hey, hey, tú, tú La Meca De Fernan Bolanco Patrocinante oficial Luis Rafael El Mago En vivo El show De la antena Ven a bailar Mi ritmo Pa' vacilar Baby Ven a bailar Aquí En vivo No me digas que ya no me quieres En vivo Hey, hey, tú Mentirosa Eso es lo que suele El Merengue Mix Don't stop Everybody reach Reach to the top Everybody reach Don't stop Don't stop Everybody reach Reach to the top Don't stop Everybody reach Reach to the top Everybody reach Don't stop Don't stop Everybody reach Reach to the top Don't stop Everybody reach Reach to the top Everybody reach Don't stop Don't stop Everybody reach Reach to the top Don't stop 99 canciones, 0 interrupciones, 1, 1 auténtica aventura de Sound Crazy Miles de presentaciones lo confirma, con una mermelada musical y una avalancha creativa de DJ El Mago El mega espectáculo en Tecno Merengue Se escucha Se distingue Se siente Sound Crazy Yo quiero que bailes mi canción Oh, la, 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 la Esto es, esto es, parte, 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 de lo nuevo de Sound Crazy. Para que la pista se ponga caliente con el ponquete que viene ardiente. Aquí estamos otra vez. Listo para bailar, estamos cantando, estamos bailando, bailamos, bailamos, cantamos, cantamos. Venga todo el mundo, venga baila contigo. Música maestro, música maestro, música maestro, música maestro. Del litoral central, se proyecta para toda Venezuela, la miniteca más impresionante del momento. Sound Crazy, lo máximo. Sound Crazy, lo máximo. Sound Crazy, lo máximo. En las mezclas retro, Rafael el Mago. You blow so hot, then you blow cold. When I make adjustments to your vertical hold. You hit the roof, then you hit the floor. You keep me dancing till my feet get sore. Puro acetato. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es otra presentación más de... Enrique, lo es. Cabezón, cabezón. Hit the world. Y también en el oriente del país, Sound Crazy. Primera en todo. ¡Ay, papá chongo! ¡Mmm! ¡Qué bueno! En vivo, en vivo, el show de las mezclas. ¡Ay, papá chongo! De amores ideales, no me digan más cuentos. Porque la vida mía está llena de ideales que hoy no son mis recuerdos. Ustedes lo quisieron. Todo esto, todo esto, sí es un espectáculo. Sí es un espectáculo. Mucha gente equilibrada. Ustedes y Sound Crazy en concierto. Kicking the bass, I like it deep. I work night time, so those sleeps dry. To be the best I can, don't judge your person till you know the man. Two brothers, all the four core, and a baron MC got rhymes galore. I don't play, I ain't no toy, and that's because I'm sex, old boy. The work is done, money in my pocket. I heard the jam, and I rock it. Shake that ass, go berserk. Don't just stand there like a jerk. Come on, ask a lady, take a chance. Now let me see you dance. I'm the freak, can't you tell? And I just can't help myself. Solo, quisiera ser yo solo, quien te bese y te acaricie. El Show. Left, right, left, right, in the government force, in the government force. O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-I-D-E-H? La más impresionante del país. Del va, del va, del va, del va, del va. Soundgrazy. Del va, del va, del va, del va, del va. E-E-E-E-E-E-E. Sound Crazy El Concierto El Concierto El Concierto El Concierto El Concierto Ya llegó la movida Ya llegó el fin de semana ¡Gózalo! Levanta las manos Yo muy soy yo Ya llegó la movida Ya llegó el fin de semana ¡Gózalo! Levanta las manos Yo voy para allá ¿Qué tal amigos? Les habla Valdemaro Martínez Para recomendarles el sonido De Sound Crazy Y punto I get down Con el beat in the crowd Come on everybody Let's boggy down I bring hip hop and guess That it's in English Cause I knew you blessed Papo With the introduction Hurry up Get your feet in motion And the boom The ritmo From the drum I want to get drunk Aquí voy hoy yo De nuevo Te digo party why Yo pusiste un huevo Soy bapol de Sandy Papo Yo te lo pruebo Que al día free mentira Yo le rompo Me gustan las mujeres Como ratón el queso La pego por amor No por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pista Y te muevan Hacen esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que beban Que bailen Y cosen Soy el MC Pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo porque la música es mi vida Siempre a mi lado Un ética atrevida Un viernes social Empezó La movita COMPETENCIAS OYINE COMPETENCIAS Yo te quiero ver bailar Yo te quiero ver bailar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo te quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo te quiero bailar Yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar El Merengue Mix Bueno pa' bailar Lo mejor del Merengue House Bueno pa' gozar Merengue House Bueno pa' bailar Mezclas en vivo Puerto Rico Miami Merengue Colombia Venezuela Mezclas en vivo México Chile Merengue España Ecuador Mezclas en vivo Chicago San Francisco Merengue Testa Mezclas en vivo Lleguien Santo Domingo Merengue Esto fue sin papo y salguen sin La gran sensación otra vez con mi canción Y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan Es primer impacto porque ocurrió así Así que Volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen Letras de Sandy Papo Música de Don Pavel Y es Paguete monte Paguete bruja Cuidado si me pisa Pues no me empujes Ni con la grúa De un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría Dinero de dinero Mujeres amor Ok así es mejor Pa' gozar Pa' gozar A mi casa Oh oh Acá algo pasa Soy como un cohete Disparado por la NASA Rápido, veloce Mi carrera no se anote Soy el corre caminos Me gusta el coyote Cuando buenos tenis Un pantalón Un blazer ¿No te gustó? Ok Llámate al mangui Blazer Es tres por Nueva York No de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Sound Crazy Un sonido de locos Para locos Un sonido de locos Y para locos Por su música Por su gente Sound Crazy Sound Crazy Tu Miniteca Tu Miniteca Se escucha Se distingue Se siente Yo quiero bailar Yo quiero cantar I wanna dance And sing like a star Sana, sana Culito de rana Today's a Puerto Rican Y mañana Es una Dominicana Americana O Cubana Dance, dance, dance And give me the chance Chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants Word up Bringa Tres deseos Concédeme tres deseos Musilia Tres deseos Concédeme tres deseos Musilia Tres deseos Concédeme tres deseos Musica Sound Crazy Cachete Pechito Conmigo A bailar Sin parar A bailar Sin parar A bailar Cachete A bailar Pechito A bailar Conmigo A bailar Cachete 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama Una cosa dura baby Todas las Todas las Todas las Todas las Décadas Ochen 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 Dada Noven Dada Con el Con el DJ Que si sabe de música DJ Luis Rafael El El mago musical El mago musical del planeta Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Meto me mi trago Y una princesa paso por mi lado La mire con ganas Con esa carita de fama Acetato Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Acetato Punta pobre Jata pobre Punta pobre Punta pobre Punta pobre Jata pobre Punta pobre Mezcla Mezcla, Retromix, 100% acetato Con la punta al pie, con la punta al pie, me tienes comiendo Con la punta al pie, con la punta al pie, con la punta al pie, me tienes comiendo Con la punta al pie, ilegales, no te va Mezcla, Retromix, 100% acetato Ahora me toca a mí jugar, ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí juegue, 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 juegue Ahora me toca a mí jugar, ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí juegue, 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 juegue El DJ de todos los estilos, más allá del límite, el, el, el mago A meñar con sabrosura, a meñar con sabrosura, a meñar con sabrosura Que lindo se mueve tu linda cintura A meñar con sabrosura, a meñar con sabrosura, a meñar con sabrosura Que lindo se mueve tu linda cintura Alante, alante, pa' atrás y ho En la disco yo me la encontré, me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar y a la pista me la fui a llevar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind ¿Qué edad tienes? Yo le pregunté Tengo quince, dijo y me asusté Es que preso puedo yo acabar No es mi culpa, que tan buena está Mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah Tup-tupada, oh oh oh, Tup-ada, oh oh , Tup-tupada I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind Mi porrucuncito corazón no soporta ya en la situación Mi porrucuncito corazón no soporta ya en la situación Mi porrucuncito corazón no soporta ya en la situación Sound Crazy, la forma inteligente de disfrutar la música Sound, 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 Sound No hay forma de detenerla Sound Crazy La maquinaria musical incontrolable Rumba, rumba te tumba Rumba, rumba te tumba Rumba, rumba te tumba Baila que baila, es de swing Rumba, rumba te tumba Rumba, rumba te tumba Rumba, rumba te tumba Baila que baila, es de swing Tengo, tengo calentura Tengo, tengo, la bronzura Tengo, tengo calentura Tengo, sabrosura Tengo, tengo calentura Tengo, sabrosura Tengo, tengo calentura Tengo, sabrosura Pierdo el control, no se ven en duda No moriste Pierdo el control, no se ven en duda No moriste Pierdo el control, no se ven en duda No moriste Pierdo el control, no se ven en duda I see, I know I see, I know I see, I know Esta rumba se formó, es mi ritmo Mi baile, gozando, compadre, zancocho Que loco, igualito, no hay otro Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, ay no, esta rumba se formó Ven, disfruta este ritmo Ven, disfruta este ritmo De nuevo ya llegó De nuevo ya llegó Sound Crazy Lo baila todo el mundo Lo baila todo el mundo Lo bailan las mujeres Lo bailan ya los hombres Sound Crazy Los niños también Y los niños también Y se oye así Eh oh eh oh eh oh eh oh eh Eh oh eh oh eh oh eh oh eh Eh oh eh oh eh Sound Crazy El poder incontrolable Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro ¡Qué sabrosa está! ¡Qué sabrosa está! ¡Qué clase! Un sonido con personalidad Con personalidad Sound Crazy La Miniteca Si no te pares porque uno se cura y yo se que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Estás juntado mami de ese mundo Y mueve ese chulo con H Y a menear el machi-pachi Que si gobo se tiri-murdache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esta muchachita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para pista hombre y mujer Mujeres y hombre Y a la gente mayor que no se asombre Igual como hace bien conmigo no juegue Y yo se que te gusta el mueve, mueve 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 Esta es, esta es La más, la más, la más impresionante del país Del país Sound Crazy El concierto A bailar la rumba A bailar la rumba El concierto A bailar la rumba Del sopa loca A bailar la rumba Del sopa loca A bailar la rumba Del sopa loca A bailar la rumba Sound Crazy El concierto Con una mermelada musical y una avalancha creativa de DJ El Mago El canera está borracha, campareando en sus cintura Caballero, ¿qué problema? Minerona está muy dura No sé bien si te comprendo, tu ritmo de guarachar Con los ojos bien cerrados, Minerona va a matar Frenca y salta, muévete, hasta allá no puede pasar Frenca y salta, muévete, hasta allá no puede pasar ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude! ¡Sacude! Que siga la pachanga, yo digo a todos ya En las mezclas retro, Rafael el Mago Que siga la pachanga, yo digo a todos ya ¡Arriba! ¡Ay, don't mind! Yo no sé, pero a mí me gusta la soca music Es el show retro, show retro ¡Ay, don't mind! Yo no sé, pero a mí me gusta la soca music En Venezuela, no hay otro igual ¡Ay, don't mind! Yo no sé, pero a mí me gusta la soca music Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Yo no sé, pero a mí me gusta la soca music Cuatro, MK2, el show retro Esta es otra presentación más de Enrigalue, Cabezón, Hit The World Clan Rumbero de Guayana La Tropa Ochaentera de Puerto La Cruz Pandora Case La Meca de Fernan Golanco Y quien les habla, Néstor G Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Sound Crazy Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Esta es la locura Ahora, conmigo Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Sin parar, que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Fatal Este es el disc jockey más loco de Sound Crazy ¿Sabes qué se pasó, papá? Sound Crazy Muy pronto Regresará con mucha más música Sound Crazy Para contrataciones, comunícate a 0414-210-7444 De DJ Luis Rafael, el Mago